Música Música Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 14 al 29 En aquel tiempo como la fama de Jesús se había extendido el rey Herodes oyó hablar de él unos decían Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él otros decían es Elías otros es un profeta como los antiguos Herodes al oírlo decía es Juan a quien yo decapité que ha resucitado es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado el motivo era que Herodes se había casado con Herodías mujer de su hermano Filip y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio no acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto la ocasión llegó cuando Herodes por sus cumpleaños dio un banquete a sus magnates a sus oficiales y a la gente principal de Galilea la hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados el rey le dijo a la joven pídeme lo que quieras que yo te lo doy y le juró te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino ella salió a preguntarle a su madre que le pido la madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista entró ella enseguida a toda prisa se acercó al rey y le pidió quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y se lo entregó a la joven la joven se la entregó a su madre al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron palabra del señor gloria a ti señor Jesús la figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de interés en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal de la muerte de Juan Bautista habla también Flavio Josefo que le atribuye el miedo que Herodes tenía que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan Marcos nos presenta un motivo más concreto el Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada porque el profeta había denunciado públicamente su unión con Herodes Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano Herodes apreciaba a Juan a pesar de esa denuncia y le respetaba sabiendo que era un hombre honrado y santo dice el Evangelio pero la debilidad de este rey voluble y las intrigas de la mujer y de su hija acabaron con la vida del último profeta del Antiguo Testamento el precursor del Mesías la persona que Jesús dijo que era el mayor de los nacidos de mujer como Elías había sido perseguido por Ahab rey débil instigado por su mujer Jezabel así ahora Herodes débil se convierte en instrumento de la venganza de una mujer Herodías de Juan aprendemos sobre todo su resiedumbre de carácter y la coherencia de su vida con lo que predicaba el Bautista había ido siempre con la verdad por delante en su predicación al pueblo a los fariseos, a los publicanos, a los soldados ahora está en la cárcel por lo mismo preparó el camino del Mesías Jesús predicó incansablemente y con brío la conversión mostró claramente al Mesías cuando apareció no quiso usurpar ningún papel que le correspondía decía él tiene que crecer y yo disminuir yo no soy digno de desatarle las sandalias cuando fue el caso denunció con valentía el mal cosa que cuando afecta a las personas poderosas suele tener fatales consecuencias un falso profeta que dice lo que halaga los oídos de las personas tiene asegurado su carrera un verdadero profeta lo que tienen asegurada es la persecución y frecuentemente la muerte tanto si su palabra profética apunta a la justicia social como la ética de las costumbres cuántos mártires siguen habiendo en la historia tal vez nosotros no llegaremos a estas amenazas de muerte pero si somos invitados a seguir dando un testimonio coherente y profético anunciar la buena noticia de la salvación con nuestras palabras y con nuestra vida habrá ocasiones en que también tendremos que denunciar el mal ahí donde existe lo haremos con palabras valientes pero sobre todo con una vida coherente que el señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones